Si, 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 somos comparsa, asa, si, 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 somos comparsa, asa La caleta es bonita, el pala es bonito, es cuando bonito San Antonio es bonito, el carranza es bonito, es cuando bonito Y la calle es sagaza, que bonita que es La caleta es bonita, el pala es bonito, es cuando bonito San Antonio es bonito, el carranza es bonito, es cuando bonito Y la calle es sagaza, que bonita que es